Petro vuelve a coincidir con los terroristas de Hamas. El presidente de Colombia calificó como un triunfo de la humanidad el fallo de la Corte Internacional de Justicia contra Israel, el cual fue celebrado por los terroristas que cometieron el ataque del 7 de octubre. En contraste, Javier Millet señaló que Argentina no silencia ante el terror de Hamas, y la comunidad judía en ese país calificó como absurdo el veredicto por José Gregorio Martínez para Panampoz. Mientras Colombia sigue siendo azotada por más de 30 incendios forestales, varios de los cuales se registran en Bogotá, afectando la calidad del aire y poniendo en riesgo la salud de millones de habitantes, el presidente Gustavo Petro sigue más preocupado por lo que ocurre lejos de su jurisdicción. El fallo de la Corte Internacional de Justicia CIJ que exige a Israel tomar todas las medidas al su alcance para prevenir la comisión de un genocidio fue la excusa perfecta para Petro salir nuevamente en defensa de la causa palestina, pero, como ha sido su costumbre, sin condenar a los terroristas de Hamas, con lo que vuelve a coincidir. Triunfo de la humanidad. Israel debe impedir el genocidio, expresó el mandatario colombiano en la recta hacia el X. Citando el fallo de la CIJ a favor de la demanda interpuesta por Sudáfrica, en el que se evita hablar de un alto al fuego, Petro enumeró la lista de deberes que estaría obligado a cumplir el Estado de Israel, pero una vez más guardó un silencio cómplice con el terrorismo de Hamas. En su mensaje, el presidente de Colombia pide un cese al fuego para la liberación integral de los rehenes en ambas partes, igualando así a los presos por terrorismo con los secuestrados, por el grupo islamista el 7 de octubre durante el brutal ataque al territorio israelí que dejó 1.200 muertos, algo que Petro evita mencionar en sus constantes mensajes en defensa de Palestina sin marcar distancia entre el pueblo. La autoridad que gobierna Cisjordania y los terroristas de Hamas, así como tampoco hace referencia al uso de civiles como escudos humanos o al hecho de que los extremistas se usan túneles construidos debajo de escuelas y hospitales con fines militares o como escondites, poniendo en alto riesgo a la población vulnerable que dicen representar y defender. Petro, un héroe para Hamas. La posición asumida por Gustavo Petro en el conflicto entre Israel y Hamas ha hecho que los terroristas consideren como un héroe al presidente colombiano. Tanto que es así que un grupo de Telegram afín a Hamas compartieron en octubre un mensaje de Petro que obtuvo muchos likes por parte de sus miembros. Adicionalmente, Hamas agradeció a finales de ese mismo mes a Petro cuando llamó a consulta a su embajador en Israel en medio del conflicto. Ahora que Hamas se ubique en la misma acera de los que hoy celebran, este dictamen no es una buena señal. La decisión de la Corte Internacional de Justicia es un avance importante que contribuye a aislar a la ocupación israelí y a exponer sus crímenes en Gaza. Pedimos que se obligue a la ocupación a implementar las decisiones de la corte, indicó en un comunicado Sami Abouz-Zhuri, un portavoz de Hamas. Si bien la Unión Europea ha pedido a Israel el cumplimiento del fallo de la CIJ, también ha condenado en el pasado el terrorismo de Hamas. Es aquí donde radica la diferencia con la posición de Petro, que para alimentar su retrato ideológico, solo mira una cara de la moneda, coincidiendo una vez más con los extremistas islámicos y consolidándose como su referente en Occidente. Argentina contra el terrorismo En contraste, el presidente argentino Javier Milley señaló este viernes que pese a la falta de reacción en muchos países del mundo, Argentina no silencia ante el terror de Hamas. Por tal motivo exigió la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados, entre ellos 11 argentinos. Vale recordar que entre las 136 personas que aún están en mano de Hamas también hay un colombiano y que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu le envió a Gustavo Petro una carta fechada el 11 de enero, pero que se conoció este jueves en la que pide su mediación para lograr la liberación de los cautivos. Por su parte, la comunidad judía en Argentina, agrupada en la delegación de asociaciones israelitas argentinas, Daya, agradeció a Milley por su firme posición y calificó como absurdo el fallo de la Corte Internacional de Justicia por determinar que Israel tiene políticas genocidas, pero sin mencionar siquiera retorno de los secuestrados y sin mencionar a Hamas.